El sonido de las hojas En el episodio de hoy queremos compartirles un libro que se llama El imperio del Quijote de Jorge Riani Jorge Riani es periodista de la ciudad de Paraná Se desempeña actualmente como corresponsal del diario La Nación aquí en nuestra provincia También trabaja en la revista Cicatriz, integra su staff periodístico Y está integrando el equipo periodístico de la radio municipal Costa del Paraná Este trabajo es un trabajo que le llevó muchos años de investigación Y que tiene la particularidad de que Jorge Riani también integró el diario de Paraná Lo conoce desde sus entrañas y llegó a ser incluso jefe de redacción Por eso queremos conversar con él Vamos a estar charlando sobre cómo fue todo este proceso de investigar y conocer El trasfondo de la historia política y mediática del diario Y también cómo la familia Echeverri protagonizó gran parte de esta historia ¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo estamos? Muy bien Gracias por aceptar esta invitación También por viajar para participar de este programa Y bueno, por acompañarnos acá para empezar a charlar un poco sobre el Imperio del Quijote Este libro que te llevó un gran trabajo de investigación Que lo viviste en carne propia también porque fuiste periodista del diario de Paraná Y bueno, donde empezás a destramar un poco gran parte de la historia del diario Que no era conocida hasta ahora Exactamente, sí, sí, sí El libro, digamos, debe ser mi quinto libro, mi sexto libro Pero es el libro, ¿no? Es el libro del que siempre quise trabajar Y un poco por lo que vos decías Resume la historia del lugar donde yo trabajé tantos años Empecé chiquito, 16 años En el diario de Paraná Llegué a ser jefe de redacción a los 27 años Y bueno, vi pasar mucho Yo me daba cuenta que había como una historia que no se contaba Como un rumrum, ¿no? De adentro Y dije que sería interesante ser contada esa historia Y todo lo que pasaba por ahí adentro Y el libro viene, digamos, son como tres libros en uno Porque son diferentes temáticas dentro de un tema tan englobador Como es un diario Pero no es una historia de una empresa No es la historia, sino que es una historia política Porque hasta donde hemos sabido, hemos repetido durante medio siglo más o menos Es que el diario de Paraná, de eso estamos hablando Fue creado en 1914 por la familia Echeverre En realidad la familia Echeverre era una más De unos 32 dueños 31 hombres y una mujer No era el más importante Echeverre Pero sí fue el hijo de ese Echeverre Estamos hablando del ex gobernador Luis Lorenzo Que integró la primera fórmula radical en el 14 junto con Laurencena Y aquí aparece el nombre de Laurencena Que es efectivamente el ideólogo del diario Pero que fue olvidado Entonces el libro lo que hace es contar la historia Que viene a contradecir un poco el relato que hemos escuchado Porque una vez que el hijo de ese Echeverre Que es el abuelo de quien fue ministro hasta hace unos años Arturo Echeverre Arturo Julio Echeverre Empieza a contar la historia Como que su padre había fundado el diario Y bueno, a partir de ahí Nosotros lo que hacemos es entrañar el relato Dividir relato de historia Y bueno, eso fue un argumento para contar Una historia política también Porque 32 dueños estoy diciendo De los cuales 8 fueron gobernador de Entre Ríos 8 Hoy buscá 8 Buscá 32 personas hoy Que estén detrás de un proyecto común Y que de esos 32, 8 sean gobernador 4 vicegobernadores 2 presidentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Diputados nacionales Senadores nacionales Ministros nacionales de Alvear De Yrigoyen Bueno, todo eso Metido en un libro Pero a la vez Porque los medios de comunicación Como bien sabés Valentín Tienen como un espíritu muy propio Que se va conformando con la propia comunidad No estamos hablando de un diario Realmente a mí me gusta llamar La redacción de oro Por la que pasó Amaro Villanueva La que pasó Marcelino Román Guillermo Sarabí Donde escribió Juan L. Ortiz Ema Barrandegui Beatriz Bosch Más tarde Helio Celeyes En fin Todo eso contamos De ese mito fundacional Justamente que revisás De ese grupo de 32 personas Hay un origen del diario Que tiene que ver justamente Con el radicalismo aquí En la provincia de Entre Ríos Y con lo que pasaban En los medios Por lo general En finales del siglo XIX Principio del siglo XX Que la mayoría de los medios Eran medios que tenían Una finalidad política Y que después fueron Convirtiéndose en medios De comunicación más comerciales Es interesante como vos A lo largo del libro Vas narrando Podríamos decir Las distintas etapas políticas Del diario Y como fue esta cuestión De que si bien el diario Ideológicamente Tenía una mirada radical Fue anti-grigoyenista Apoyó el golpe de Estado Después también Tuvo una confrontación Con el peronismo ¿Cómo fue un poco Esa cuestión De revisar La relación Del poder del diario Con los tiempos políticos De cada época? Como bien decís Los diarios Y Entre Ríos Sabe mucho de esto En toda En toda la provincia Los diarios Nacían con un fin político Y era Propagar las ideas políticas Propagar Los postulados En un momento Bisagra de la historia Después de tantos años De que gobernar Los conservadores Los primeros frutos De la De lo que uno conoce Como ley Sanpeña Que es la democratización De la democracia Si se quiere Cuando se establecen Las normas Las pautas de elecciones Eso permitió Escuchar Y cumplir Con la voluntad popular Y la voluntad popular Evidentemente Estaba en otro lado No en lo que venían gobernando Que eran los conservadores Por eso Eso significó Bueno La ley Sanpeña De 1912 Empezó a ver Su fruto en el 14 Con la siguiente elección Y ahí aparece El partido radical Muy fuerte Este En una provincia también Donde Bueno Cuando cambiaba El estatus Político Otros actores Empezaban a A observarse Son estos 32 32 personas Por ejemplo Que nosotros estamos viendo En este libro Y Y así fue Un diario Este Radical Como había otros En Paraná Por ejemplo Estaba otro De los conservadores Que era La Mañana Estaba el diario La Acción Que era de tendencia católica La Acción Católica Se llamaba La Acción Todos esos diarios O casi todos Yo te diré El 99,9% Cerraron Porque no se reconvirtieron A la era moderna De Bueno Poner fin A esa cosa De Ser un diario De Partidista De partidista Exactamente Ser un diario De postulados Y empezar a modernizarse Y a darle Voz A otros sectores Que no son De los propios fundadores Este Y bueno Entonces el diario Pasó por distintos Estamentos Fue radical Eso te iba a preguntar Después Además de la confrontación Con el radicalismo Tuvo varias situaciones De clausuras De choques Con el peronismo El primer gran choque Fue cuando El radicalismo Se divide entre Personalista Y antipersonalistas El diario Y esto es muy interesante Porque Dentro de la misma estructura Esta que yo estoy hablando De los 32 Había quienes eran Irigoyenistas Y quienes no lo eran Por ejemplo Laurencena Se va a ser Se va a ser Candidato a presidente Por el antirigoyenismo Compitiendo contra Irigoyen Sin embargo El resto era Irigoyen Pero poco a poco Va tomando fuerza Y el diario Se hace fuertemente Antirigoyenista Pero muy fuertemente Lo trataban En los títulos De asesino Este La verdad Que los epítetos Para quien era el presidente Eran muy fuertes Se usaban las viñetas Se usaban las caricaturas Se usaban Lo que hoy llamaríamos Las fake news Bueno también Porque se publicaba Mucho de eso Hasta que Y eso fue Durante un largo tiempo Hasta que Se reunifica En el 35 La novencia bíblica radical Y ahí bueno Se vuelve a reconocer La figura La figura De Irigoyen Ese fue Ese fue Uno de los De los grandes En contronazos De los grandes choques Que tuvo Que tuvo el diario Para con la realidad política Que no le gustaba Evidentemente El peronismo Tuvo Realmente también Fue Una guerra Encarnizada Entre el diario Y el peronismo Este El diario No se quedaba atrás Hablaba del nazi peronismo Este A Perón Lo trataban como Yanti Lo habían tratado De Irigoyen Este El peronismo A diferencia De Este El Irigoyenismo Reaccionaba con Con más Contundencia Hubo detenciones Hubo Directores del diario Como Raúl Uranga Que fue gobernador Que estuvo detenido Estuvo también Arturo Echeverre Estuvo Aníbal S. Vázquez En fin Hubo una Fuerte también Controversia Hasta que El diario Ya ahí Es cuando empieza El diario A convertirse O a Echeverizarse ¿Por qué? Porque Digamos Todas las acciones Estaban dando vueltas Ya la gente Que había sido accionista Se estaba muriendo Muchos habían muerto Y uno de los Hijos De aquellos pioneros Que es Arturo Echeverre Empieza a comprar Las acciones A pedirla A presionar Para que se la den Y se hace De la totalidad De las acciones Usando también El dinero Que había recibido De su esposa Y así El diario Pasa a ser De una sola familia Y ahí se reconvierte Y por eso Seguimos hablando Del diario Porque lo que hace Es cambiar Dejar de ser partidario Era antiperonista Pero con el correr Del tiempo Entiende Arturo Echeverre En esta modernización Del concepto periodístico Entiende que no podía Subsistir tampoco Sin una buena relación O por lo menos Sin una relación Cordial o institucional Con el peronismo Y ahí es donde Bueno El peronismo Ya también Empieza a aceptar El diario Y hoy es O hasta hace poco Era el diario Que nosotros conocimos ¿No es cierto? Es decir Hubo una primera etapa Que fue justamente Esto podríamos decir La primera mitad Del siglo XX Que justamente Fue una posición Muy política Del diario Y después ya Un funcionamiento Más comercial Más comercial Moderno Inclusivo De todos los sectores Se priorizaba La noticia Más que La Este Que el panfleto ¿No? Que era como Hasta entonces ¿No? Era muy Es muy llamativo Yo para trabajar El libro Revisé muchos archivos No solamente Del diario Sino de otros diarios Y cómo Se contestaban notas Entonces vos leías una Pero no alcanzabas A entender la otra Porque por supuesto No es que te ponían En autos Y decían Bueno vamos a contestar esto Pero primero te explicamos No contestaban sin explicar Por lo tanto Tenía que leer el otro diario Este Bueno todo eso Ocurrió como bien decís Hasta digamos La primera mitad Del siglo pasado Jorge A través del libro Uno también va viendo Esta cuestión de Podríamos decir Una dinastía O O una situación Digamos De sucesión De directores Y de autoridades Del diario Que tienen que ver Justamente Con la familia Chevere Incluso vos vas explicando También todo el árbol Genealógico Porque Es un poco Haciendo Trazando un paralelismo Parece La dinastía De los Buendía De García Márquez Exactamente Porque es como que Tenés que estar aclarando Y explicando Para cómo se repiten Los nombres Claro Por esta cuestión También de que Uno pueda seguir el hilo Y es Cada una de esas Personalidades Cada una de esas Personas Le daban también Una impronta A la línea editorial En un momento Del libro Vos comentás Que el diario Incluso apoyó La revolución cubana En sus comienzos Y luego eso Fue un cambio Y hasta hubo Cercanías Con la dictadura De Rafael Videla ¿Cómo es un poco ¿Cómo es un poco Esa dinastía? ¿Cómo fueron Justamente Esos cambios En el diario A través de esta familia Que es una familia Política No solamente Una familia Empresarial Podríamos decir Mirá Es como lo decís Vos Depende De que Echeveres Estuvo Fue la impronta Periodística Y editorial Del diario Digamos Dentro de esta historia Del diario El Echeveres Más relevante Fue Arturo Julio Echeveres Hijo del gobernador Abuelo Quien fue ministro Con Macri Que era un personaje Realmente muy singular Era un personaje Con mucho Con mucho carácter Yo diría Casi Tenía Alguna connotación Literaria También Porque era Era muy retratable Para una novela Por ejemplo Era muy singular Decía Y había tenido Posturas Pese a que su padre El gobernador Que fue radical Había sido Conservador Anteriormente Había apoyado Fórmulas conservadoras Digamos En el caso De Arturo Echeveres Era una persona Que mantenía Los postulados En principio Por ejemplo De Lo que fue La reforma universitaria Es una persona Nacida En el 7 En 1907 Que Digamos Cuando le tocó Ir a la universidad Todavía estaban Los ecos De lo que había sido La reforma Y Él la apoyó Abiertamente Tuvo un partido Juvenil Que era reformista El partido Reformista Universitario Estudió en la Universidad Nacional Del Litoral Todos pasaron Casi por la Universidad El viejo Gobernador Se había recibido En la Universidad De Buenos Aires De abogados Y después Como un mandato Familiar Todos lo fueron Y en el caso De Echeveres Es el que moderniza Y el que hace Del diario Un imperio Sin dinero Porque tenían Mucho apellido Eran muy conocidos El padre Vecido Gobernador Pero quedaron En bancarrota Pero bueno Se casa con Una persona De dinero Usa El dinero De su esposa Para Comprar el diario Para levantarlo Para poner la sede Propia Comprar la primera Rotativa Marinoni En el 47 Y a partir de ahí Hace un imperio Sobre todo eso También contamos Nosotros Pero sin olvidar Que es un libro Sobre periodistas También ¿No es cierto? Esto tuvo una Cada Situación Vivida Tenía una repercusión Periodística En las redacciones Claro En la redacción En el diario En cada etapa Influía Jorge Si tendrías que resumir Un poco Qué significó Para Paraná El diario Justamente Y para la sociedad Entrarriana Porque también Influyó en otros medios En el resto del país Un medio Después de tantos años ¿Crees que Es solamente Un medio de comunicación O ya pasa a ser Una institución En una sociedad? ¿Cómo Resumirías Qué fue el diario Y qué es el diario En la actualidad? Bueno El diario Partamos de la idea De que Se dice que Paraná Tiene 200 años En realidad Tiene muchos más Pero bueno Desde que más o menos Tiene una institucionalización Reconocida Son 200 años De esos 200 años 100 años Estuvo el diario Contando el devenir De la ciudad A partir de ahí Tenemos algo que es Si se quiere la memoria Es uno de los archivos De la ciudad Mucho más Digamos Más importante No solo por el diario Sino porque Lo que la gente cuenta Por las fotos Por las cartas De lectores Etcétera Eso ya cuando el diario Es el diario moderno No es cierto A mí me parece Que el diario Lo que tuvo Es que Así como tuvo Un impulso De este Arturo J. Echeverri Le faltó Un segundo impulso Para la reconversión Para hacer las cosas Que los diarios Necesitan hacer Para seguir perviviendo Pensemos por ejemplo En el diario La Nación La Nación Es más viejo Pero en determinado momento Tuvo que hacer Un canal de televisión Tuvo que empezar A contar las noticias De diferente manera Como para Tratar de poner un plus A lo que ya Uno se entera Por el celular O por las redes O por los medios online Eso no lo hizo el diario De modo que El diario Ahí perdió mucho Perdió mucho Y si a eso le sumamos La era moderna Donde un gobierno Como el de Sergio Urribarri Encandilado Por esta cosa De los gobernantes De querer manejar La opinión pública Obliga A comprar el diario A un empresario Que era Determinante Para Digamos Era un empresario Que necesitaba Del estado provincial Para Para hacer La riqueza Que hizo Como es Walter Grenon A través del código De descuento Entonces lo compra Paga el diario Pero le deja La voluntad Periodística Entre comillas Al gobierno De Sergio Urribarri Que lo estrella De modo que Hoy el diario Es una marca Es una tradición Oral Pero en Paraná Yo no sé Cómo serán Otras ciudades Se ha perdido Esta cuestión De bueno Vamos al bar A leer el diario Eso no se ve Este Bueno Y un diario Uno Que por el contrario Levantó mucho Y hoy ocupó Un poco Ese lugar Un poco Digo un poco Por el cambio De costumbres Propias De lo que son Los medios De comunicación Jorge Te agradecemos La visita Trajiste una recomendación También para Para hacernos Sí Cuando me invitaban A A recomendar un libro Yo pensaba ¿Por dónde voy? A mí me gusta mucho Mi escritor favorito Es Zaire Juan José Zaire Santafecino Nacido Nacido en Cerodino Trabajó También fue periodista Trabajó En el diario Litoral Donde lo echaron Porque escribió Un cuento Que no le gustó Al conservadurismo Santafecino Pero también me gustó Yo debo haber De los libros Que más disfruté Fue este Que tengo aquí En mis manos Que es Uno de los tomos De Amaro Villanueva Una edición De Duner Porque muestra A un periodista Escritor Esto que García Márquez Define como Escritor de diarios Viste que hay Como una categoría Que García Márquez Es precisamente uno Que es Más allá de la literatura Ellos escriben En los diarios Como escritores Con las observaciones Propias del escritor Con Todo el despliegue Literario Que puede llevar Una nota Bueno eso es Amaro Villanueva Con una Bastedad Tan grande Que podía contar Desde Lo que él sentía Caminando por una calle Arbolada Hasta un diálogo Filosófico En las Periferias de Paraná O Mofarse de las fechas Este Institucionalizadas De Paraná A mí Realmente me parece Que Amaro Villanueva Y aquí vuelvo al diario Que a mi criterio Es uno de los más Exquisitos Redactores Escritores Que pasó por Este Por el diario De Paraná Un hombre que fue Candidato a gobernador Del partido comunista Porque el diario Aglutinaba También Nunca tuvo Una posición Macartista Al revés Muchos escribían Como Juan L Como Como Emma Barrandegui Que eran comunistas También Podían escribir Yo la verdad Lo recomiendo Disfruté mucho Me gusta su forma De escribir Me gusta su forma De Pensar Las situaciones Hacer intertexto Con la propia cultura De uno Es decir Yo veo esto Pero también Saco de mi propio Caudal De todo lo que he leído Para contar De mejor manera Una crónica Esto es Amaro Villanueva Y es de la casa De la Eduner Bueno Muchas gracias Jorge Por la visita Y también por la Recomendación Muchísimas gracias Gracias Jorge Para finalizar este episodio Les quiero compartir Un fragmento Del libro de Jorge Riani El Imperio del Quijote El diario ya tenía Por costumbre Una práctica Que se extendió Por varios años más Hacer sonar una sirena Cuando sucedía Una noticia destacada Si la gente Quería saber De qué se trataba La novedad Entonces Había que ir Hasta las puertas Del diario Y ver que decía La pizarra Que el periódico Ubicaba sobre Uno de sus ventanales Con escritura en tiza Sobre un pizarrón negro Se contaba Sucintamente La noticia Cuando se liberó A Raúl Uranga De la prisión El diario O hizo sonar la sirena Y eso iba a generar Otra actuación Policial en su contra Las propias páginas Del diario Lo contaron así El gobierno De la intervención Mandó retirar Ayer De nuestra casa La sirena Que muy de tarde En tarde En estos tiempos Acievos Monologaba Como una vieja Demente Con el aire alto De nuestra ciudad Anunciando cosas De estos tiempos Y de estos hombres La entregamos Con esa pena muda Con que se entregan Los incurables Cuando los buscan Del manicomio Era 9 de junio De 1945 Y la crónica Continúa diciendo Ayer Para anunciar Nuestra apertura La hicimos sonar De nuevo Con la debida Anuencia Pero la policía Entendió Que esa anuencia No era suficiente Y ordenó La instrucción Del sumario De práctica El sumario Se intruyó Seria y formalmente Y unos robustos Hombres Vinieron ayer A llevarse A la loca A la sirena loca Que anunció El fraude De Marras El fraude De un pune Y que ahora Ha pasado A ser parte Integrante Del acervo Estadual Pobre sirena Pobre loca Nosotros Hemos vuelto La cara Para ocultar Nuestra pena También a la sirena La parlanchina Del aire A la cual Le han tapado La boca Había escritura Para todo Y todo se enmarcaba En esa lucha Entre poder político Y medio de comunicación Con una sociedad Que a veces Se involucraba Y otras veces Miraba absorta Y además Les queremos Recomendar Otros dos libros El primero es Entre Ríos Secreta También de Jorge Riani Del mismo autor Que es un libro Que cuenta Muchas de las historias Desconocidas De la provincia De Entre Ríos Historias no oficiales Historias que van Desde diferentes épocas Y diferentes personajes De cosas insólitas Algunas que han ocurrido En la provincia Y que también Para seguir conociendo El autor Es interesante Conocer esta propuesta Porque también Jorge Riani En este libro En este libro Continúa su búsqueda Y ganando mayor terreno Y ganando mayor terreno Dentro de los diarios De la provincia En esto que un poco Comentaba también Jorge Riani De cómo había sido El competidor Del diario de Paraná Y había tomado Un mayor protagonismo En el último tiempo Hasta aquí Un nuevo episodio De El sonido de las hojas Y los invitamos A compartir El resto De los capítulos De los capítulos De los capítulos De los capítulos